El color de la esperanza y el amor Como una estrella de amor Y mientras mueres, eso es lo que tengo En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la gloria declara Un secreto a que irá Un secreto a que irá Quiero ver a todo el mundo saltando ¡Sala! 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 Un secreto a que irá Se pone llena que me linda de repente Una explosión, una bomba de piedad Se pone al aire Que me llena con calma Y la rica me encuentra el viento Porque con todos los sistemas que viví Un secreto a que irá Siento bien y no me tiembla de pulso Son mis latidos los que marcan el control